Bienvenidas a todos a la sesión de valores y armonía dentro del sistema familiar. Yo voy a ser su facilitador hoy. También tenemos a CaliCon, que van a hacer la tecnología para hoy. Es muy lindo verles a todos. Hoy vamos a oír de Minerva Holmes, una educadora de padres del Instituto Momentos. Buenas tardes a todos. ¿Todos me oyen bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, primero vamos a comenzar con una explicación del Grupo HRI Connect. Nuestro grupo es una iniciativa del Grupo HRI, que es un grupo de inmigrantes y refugiados en el DFW, trabajando juntes para crear una comunidad que trabaja mejor para todos. Nuestra visión del DFW es que todos se sientan bienvenidas, sin importar cómo se ven, qué lenguaje hablan o dónde nacieron. No importa qué lenguaje hablamos, dónde nacimos o dónde venimos. Nos unemos una vez al mes para compartir nuestras experiencias, hacer planes, hacer estrategia. Si le interesa unirse, manda un mensaje en el chat y compartiremos los detalles de la próxima reunión. Bueno, una de las prioridades de HRI es hacer accesible a los servicios de cuidado salud que sean de costo accesible y de otras maneras, sin importar el estatus migratorio. Esta sesión informativa es parte de una serie de sesiones planeadas para el resto del año. Nuestra meta es que compartir información confiable sobre mantener nuestra mente y cuerpo saludable para la gente que lo necesita en el lenguaje que lo necesiten. Vamos a tener un evento de salud donde pueden hacerle pruebas para algunas condiciones de salud sin costo. También vamos a hacer que se contesten las preguntas que tengan sobre condiciones de salud. Vamos a mandar una encuesta, así que busquen esa encuesta que se le va a mandar sobre eso. Apreciaríamos bastante su retroalimentación. Ahora quiero dar la oportunidad para darle la bienvenida a Minerva Holmes. Es muy bienvenida y le paso la presentación a usted. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bienvenides y gracias por invitarme. Espero que esta presentación sea algo que nos sienta empoderados y nos ayude a entender no solo cómo ser mejores padres, pero cómo podemos relacionarnos mejor entre el sistema familiar. Entonces podemos comenzar ahora. No sé si ahorita estoy poniendo las diapositivas. Un momento. Ok, claro. Bueno, les puedo decir un poco sobre esta presentación. Viene de una de las 12 clases que son una serie. Y esto es entre el sistema familiar. Típicamente comenzamos con el individual, pero este en particular es sobre el sistema familiar y luego enteramos a otros. Esta es una presentación increíble que ha elegido HRI. Entonces, yo espero que todos puedan ver ahora sí la diapositiva. ¿Eso es correcto? Sí. Ok, entonces el título de esta presentación es Valores y armonía dentro del sistema familiar. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, el objetivo es explorar los valores familiares, explorar cómo inculcar valores respetando las diferentes perspectivas de cada miembro de la familia y explorar qué hacen las familias para mantener armonía en sus hogares. Entonces, cuando somos conscientes de nuestros valores, es entonces que podemos tener perspectivas individuales. Cuando tenemos perspectivas individuales y son respetadas y luego hay armonía en un hogar. Y les voy a pedir que se queden ahí antes de cambiarlo porque quiero entrarle a unos detalles aquí. Entonces, los valores muchas veces entre el sistema familiar sabemos cuáles son nuestros valores. Crecimos con ellos y comenzamos a practicarlos mientras crecíamos. Y muchas veces como padres esperamos que nuestros hijos sepan cuáles son nuestros valores. Pero lo que sucede a veces es que no les decimos cuáles son esos valores. Solo hacemos ese pensamiento que así se hace, solo se actúa entre el sistema familiar. Entonces, a veces lo que sucede entre los hijos y entre el sistema familiar es que todos tienen diferente perspectiva o opinión a veces. Entonces, lo que queremos es que todos entienden que aún entre el sistema familiar todos podemos tener diferentes valores. Y en vez de chocar, queremos entender la perspectiva de uno y el otro. O la vista o el entendimiento de, ok, ¿por qué mi hija cree esto? En vez de decirles, no, estás mal, eso no es lo que creemos. Ok, bueno, próxima diapositiva. Entonces, lo que me gusta hacer con las familias es, me gusta que podamos identificar nuestros valores. Entonces, ¿cuáles son unos de los valores que su familia practica o en los que cree? Entonces, esta es una muy buena visual que podemos tener porque, como podemos ver aquí, dice, las casas se construyen con ladrillos. Y las casas se construyen con valores. Quiere decir hogares. Pero aún así, cuando hablamos de una iglesia, ¿quién es la iglesia? Es la gente. Sí hay un edificio, pero la gente es la iglesia. Y lo mismo dentro de su hogar. ¿Qué sucede dentro de esa casa que está construida con tabique o lo que sea, los ladrillos? Es la familia que está ahí adentro que de veras crea ese hogar. Entonces, ¿ve estos valores aquí? Por instancia, amor, integridad, lealtad, solidaridad, apoyo. Comunicación, fe, comprensión, respeto, seguridad. Entonces, aquí hay una lista de ellos aquí. Entonces, lo que les pido que hagan es decir, ok, veo estos valores o veo otros valores que no están en esta lista. Y quiero que los pongan en orden de importancia. Entonces, por instancia, un ejemplo. Para mí, lo que sería más importante es mi fe. Y luego amor. Y luego respeto. Entonces, quiero que vea esto y vea si quizá pueda ponerlo en algún orden de importancia. Típicamente, lo que haríamos si lo haríamos en persona, lo que haríamos sería ponerle un tiempo o límite a eso. Y la razón por eso es que si ya sabemos nuestros valores, los podemos decir rápido. A veces nos quedamos como que, ay, no sé, quizás el amor, quizás respeto. A lo mejor, pues, quién sabe. Y estamos luchando con eso. Y lo que sucede con eso es que si nosotros estamos batallando en identificar nuestros valores, nuestros hijos también van a batallar en identificar esos valores, ¿ok? Lo otro que hago con este ejercicio simple cuando identificamos los diferentes valores es, pues, hay que decir, a veces alguien diría que, y pues los valores pueden ser interpretados de diferentes maneras, pero hay que decir que alguien dice, eh, mi familia es lo más importante, el valor más importante para mí sería familia. Típicamente eso es más para mamás, lo vemos, que ellos ponen familia primero. Y algunos de los papás, ellos ponen trabajo. Y para nuestros chiques, chiquillos, ¿qué piensan que el valor que ponen ellos es más alto? ¿Alguien quiere atinarle? Yo creo que es su mamá. ¿Cómo? ¿La mamá? Pues, eso sería muy lindo, ¿verdad? Pero, esos amigues, tus amigues, solo que a lo mejor, solo que estemos muy, muy conectades y muy de nuestras raíces juntos que hacemos todo juntos, celebramos todo juntos. Entonces, sí van a sentir esa muy fuerte conexión. Y esto es solo un ejemplo que estoy dando. Pero hay que decir, solo hay que decir que, pues, como una mamá, mi valor es fe, ¿verdad? Y digo, para mi esposa está abajo, y para mi hija es amigues. Entonces, quiero que entiendan de esta manera. Hay que decir que, si mi valor es fe, yo quiero que mi niña, que tenemos un plan de participar en la actividad multicultural en la iglesia los domingos, ¿ok? Y luego, mi esposo, ay, caray, a él le dan una oportunidad de trabajar sobre tiempo. Y eso es muy importante para él, porque un poco de más dinero sería muy bueno para nosotros. Pero luego está nuestro hijo que dice, ay, no quiero ir a eso. No podemos nomás estar en la casa. Y luego lo que sucede es que tendemos a llevar esos valores e interpretarlos de manera mal y decir, oh, a lo mejor nos hubiéramos sentado yo y mi esposo y con nuestro hijo para ver si estaba bien ir a este grupo multicultural. En vez de reaccionar a eso y decir, oh, pues, entonces, ir a la iglesia no es importante para él o para mi hija. Y comenzamos a reaccionar y crear estas historias en nuestras mentes que de veras no tienen nada que ver con ello. Pero yo sé, o si yo sé que el valor es trabajo ahorita, porque necesitamos ese dinero extra, pues yo voy a entender eso en vez de interpretar eso de manera incorrecta. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, dice, cuando sabemos los valores de la familia, podemos enfocarnos en el ritmo de cada miembro de la familia. Entonces, ¿cómo las situaciones se ven cuando hay armonía en la familia o cuando no hay armonía en la familia? Y cuando hay armonía, cuando todos se sienten, oh, qué bueno, mi mamá dijo esto, mi mamá me preguntó que si nosotros estábamos interesando ir a un evento multicultural. Quiero retirar, ma, yo quiero hacer eso, a mí me invitaron a una fiesta, ok, podemos ir parte de tiempo. Ahí es cuando podemos comunicar dentro del sistema de la familia y ahí es donde nosotros creamos la armonía. Porque nosotros nos estamos respetando cada uno, nuestras perspectivas y nuestros valores, ok. La próxima dispositiva. Entonces, aquí dice armonía en el hogar. Entonces, ¿cómo hay maneras en que nosotros podemos invitar armonía a nuestro hogar? ¿Perdón? Entonces, si nos damos a cada familiar, todo depende en el riesgo. Minerva, perdón, creo que te quité el sonido. Ok, ¿ya me pueden escuchar? Sí, gracias. Ok, qué bueno. Ok, entonces, armonía en el hogar, ¿cómo lo podemos hacer? Le podemos dar a cada familiar una oportunidad para que ellos expliquen sus experiencias y sus perspectivas. Entonces, en vez de pensar que cada situación es diferente o correcto, un perspectiva puede ser, cada persona tiene diferentes perspectivas. Y mi perspectiva es que no quiero que lo juzguen como que es malo, porque esa es mi perspectiva. Eso es de yo soy dueña. Entonces, cada persona tiene su propia perspectiva, pero no tenemos que seguir esas perspectivas. Pero lo que estamos haciendo es estamos dándole el respeto a esa persona y les estamos dando a esa persona una voz. Y les estamos diciendo, oh, estamos escuchando lo que estás diciendo, dime más. Y lo que va a pasar de eso es va a salir un narrativo de sus experiencias. Entonces, su perspectiva no solo es porque ellos están diciendo lo que ellos quieran. Muchas veces tiene que ver con las experiencias que ellos han vivido en su vida. Entonces, nosotros queremos darles esa voz, ¿ok? Y también reconocer que cada miembro en la familia es única. Y si usted tiene adolescentes o chiquillos que se están creyendo más grandes aquí en los Estados Unidos, ellos van a tener una experiencia diferente de que usted tuvo en su hogar. Si ellos son de aquí. Entonces, la perspectiva se va a cambiar. Y nosotros estamos responsables en mantener esos valores que nosotros creemos en nuestros países. Nosotros como padres estamos responsables para decir, ok, esta es la razón por la cual yo creo en esto. Nosotros hacemos esto porque esto es lo que nosotros creemos. Muchas veces, desafortunadamente, nosotros no sabemos por qué creemos en las cosas que creemos. Entonces, ahí tengo una historia. Entonces, hay una historia que alguien dijo hace mucho tiempo cuando yo estaba aprendiendo algo. No me recuerdo qué era, pero la historia es esta. Hay una familia entera, ¿ok? Y ellos están cociendo un pavo, ¿ok? Y la familia dice, ok, cuando estás preparando el pavo, y esta es mi familia, ¿ok? Usted debe de marinarlo en alcohol y en tequila y en jugo de piña y todas esas cosas, ¿ok? Entonces, mis hijas se creen y yo les digo, sabes qué, nosotros cuando hacemos el pavo, lo tenemos que hacer con tequila y jugo de piña y eso significa que está limpio. Y mis hijas dicen, pues, ¿qué hace el tequila? O, ¿qué hace el jugo de piña? O, ¿qué es lo que es? Y me preguntan y yo no tengo respuesta para eso. Y básicamente lo que nosotros hemos hecho es nomás repetimos la historia, pero no sabemos por qué la estamos repitiendo. Y eso ocurre con nuestros valores. Entonces, decimos, estos son nuestros valores, pero están basados en nuestras experiencias o están basados en algo que nosotros nomás escuchamos. Y lo que pasa son, nuestros niños nos hacen preguntas y son curiosos. Y ahí es cuando nosotros podemos mirar nuestra perspectiva y podemos dejar que digan, eso es muy interesante, ma, pero yo no creo que yo creo en eso. O, ¿de veras? ¿Por qué no crees en eso? Dime por qué, dime más. Y ahí ellos pueden dar su perspectiva en vez de decir, no, eso es lo que nosotros creamos, eso es nuestro sistema y es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando voces se dan dentro del sistema de la familia, ahí es donde usted puede encontrar esa armenía. Ahí puede reconocer que cada familiar es única. Ahí cuando sus hijos dentro de los Estados Unidos se están creando un poquito diferente y es muy diferente los valores y lo que ellos están aprendiendo aquí en los Estados Unidos. Y cada ritmo único y cada estilo, cada perspectiva crea un sistema de familia. Entonces, cuando ellos tienen esa voz, esta comunicación, hay armenía en esa. No hay juzgo, no, no, nadie se siente mal, no es tú estás mal y yo estoy correcta. Les están dando una voz donde ellos pueden explicar su perspectiva. Ok, entonces es mucho como, como, como esta organización. Usted puede ver aquí mismo a personas y cada persona tiene su propio instrumento y cada, cada instrumento hace su propio sonido. Pero cuando usted escucha todo el orquesta juntos con todos los sonidos únicos, ¿qué es lo que escuchas? Escuchas música, escuchas armenía, se escucha bien. El próximo dispositivo, por favor. Entonces, hicieron un estudio con unos familiares. Que tenían hijos que tenían mucho éxito en la vida y les preguntaron, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Es que había armonía en su hogar y familias que encontraron armonía en su familia hicieron las próximas cosas. Autoridad, responsabilidad, pero esto no es una manera que es buena para manejar la familia de autorización. Es más que nosotros estamos aquí, estamos aquí para ser guías, como maestros. Porque nuestros hijos aún están aprendiendo, están creando un plan y poniéndolo en práctica. Entonces, no nomás están reaccionando en lo que está pasando. Se van a asegurar de que ellos hacen lo que dicen. Entonces, por ejemplo, van a haber consecuencias a sus acciones y el efecto puede ser buena o puede ser mala. Y hay apoyo mutual entre los padres. Y ahí es donde muchas veces está un poco difícil. Puede ser, puede haber unas preguntas entre parejas porque unas parejas dicen, yo le digo esto y tú le dices esto. O también cada uno dice eso. Entonces, como padres, como mamá, como papá, como adultos, que somos parte de esta experiencia de este niño, es que nosotros nos apoyemos a cada uno y que nosotros estemos en la misma página. Porque ya que nos damos cuenta que no estamos en la misma página, ellos se van a tomar el ventaje de nosotros y nos van a tratar de separar o decir, oh, yo voy a estar más con mi mamá, más con mi papá. Y ellos se van a tomar el ventaje de eso. Ok, entonces, también les quiero preguntar bien rápido. No tienen alguien preguntas antes de que me pongan más detalle. No tienen preguntas sobre algo. Sé que tenemos tiempo, pero sé que a veces es mucha información. Entonces, quiero asegurarme de que estamos ahí. Ok. ¿Me entienden preguntas? Ok. Ok. Entonces, hay que ver aquí en detalle cada una de estas categorías que yo mencioné. Entonces, autoridad y responsabilidad. Tenga confianza que sus hijos van a obedecer y operar y reconoce su propio actitud. Entonces, como un padre o como una madre, yo tengo la autoridad y soy responsable sobre mi familia. Como una madre, como un padre, yo tengo la autoridad y soy responsable sobre mi familia. Entonces, pregúntese esto. ¿Esto está correcto? ¿Mis acciones están en acuerdo con mis dichos? Pues, yo les voy a decir algo. A veces no están, no están, no están seguidos. A veces las personas que están corriendo a nuestros hogares son los hijos. Porque nosotros no estamos haciendo lo que son nuestros dichos. Yo soy la madre y yo soy, yo hago las reglas, yo hago las, los dichos y ellos siguen eso. Y cuando ellos no siguen las reglas, deben de haber consecuencias, pero consecuencias que hagan razón, que tengan razón, que sean naturales. Puede ser que ellos le jalan la cola al gato, el gato los va a rasguñar. Esa es una consecuencia lógica. Como, por ejemplo, le pegó a su hermano. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto? A lo mejor los voy a tener que separar, a lo mejor me tengo que sentar con él solo, preguntarle, preguntarle por qué le pegó a su hermano. Entonces, ponlo en práctica. Entonces, dales un directivo. Entonces, muchas veces, cuando nosotros, cuando alguna de las cosas que nosotros queremos hacer es, queremos estar allí para enseñar que nosotros estamos en cargo, que yo soy la mamá o que yo soy el papá. O sea, muchas veces, nosotros les queremos dar directivas. Entonces, no se pongan, no traten de decir como, oh, si haces esto, te compro un helado. No, no hagas eso. Dales un directivo. Entonces, nos vamos a ir del parque en cinco minutos. Y eso es todo. No tienes que explicar, no tienes que justificarlo, no tienes que hacer nada de eso. Ok, les estás dando un directivo. Lo más que hablamos, lo más que ellos van a tratar de irse para atrás y para adelante con nosotros. Victoria, eso es muy peligroso. Bájate de ese árbol. En vez de, Victoria, si te quedas allí en el árbol, te puedes caer, te puedes quebrar la pierna y luego te voy a tener que llevar al doctor. No, sea directo, corto y directo. Ok. Si es necesario, les puedes dar una condición. Entonces, cuando acabes con la tarea, puedes jugar afuera. O después de que limpias la mesa, puedes comer postre. En vez de, no vas a ir para afuera hasta que acabes tu tarea. Ok. Lo que estamos haciendo allí es, estamos creando una reacción. Entonces, lo que ellos quieren escuchar, lo que nuestros revistas quieren escuchar es, si van a poder hacer lo que ellos crean que es necesario para ellos, ellos quieren escuchar ese sí primero y luego usted les da un directivo. Entonces, por ejemplo, cuando ya acabes con tu tarea, pero está atrasado, espere, este es un, este es una dispositiva muy vieja. Entonces, no lo digo de la manera vieja. Entonces, si le estás tomando notas o así, puedes salir para afuera cuando acabes con tu tarea. Entonces, yo le estoy diciendo, sí, sí vas a poder jugar afuera, pero tienes que acabar con tu tarea primero. Tú puedes comer postre después de que limpies la mesa. Entonces, se están escuchando el sí primero. Entonces, no se van a reaccionar en una manera negativa. Ok. Segunda dispositiva. Entonces, crear un plan y ponerlo en práctica. Entonces, muchas familias no tienen un plan disciplinario que es muy efectivo. Entonces, nosotros a veces tratamos de manejar las cosas difíciles o que gritos o algo así los queremos a veces directar en el momento. Un ejemplo puede ser que hay que decir que cuando los niños regresan de la escuela y ya se están peleando por la televisión y ni han estado en la casa por cinco minutos. Entonces, una de las cosas que nosotros ya hago es, yo ya voy a tener un plan. Entonces, si yo veo que siempre están haciendo esto, voy a tener un plan porque sé que hacen esto cada día. Entonces, lo que yo les voy a decir es, hey, muchachos, y yo no lo voy a hacer cuando se está pasando. Ok. Lo voy a hacer después de cena. Y les puedo decir, hey, muchachos, ¿saben qué? Entonces, he notado que esta semana se van corriendo a la televisión y se están peleando sobre quién va a ver qué primero. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a crear un horario. Podemos hacerlo juntos o yo voy a hacer el horario. Y usted les puede dar esa oportunidad. Entonces, ahí cuando, porque muchas familias no tienen planes disciplinarios que es muy efectivo, cuando hay un problema inexpectado, los padres no saben cómo actuar. Entonces, nosotros a veces gritamos y hacemos cosas reaccionarias y ellos no responden bien a eso. Y esto es un problema porque en estos momentos, los dos padres y los hijos están frustrados y a veces tienen miedo y ahí es difícil hacer buenas decisiones. Ok, sin dar muchos detalles sobre el cerebro, es más hablando sobre cómo el corto de enfrente está aquí en su cerebro. Básicamente, ahí es donde nosotros hacemos las decisiones buenas. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos reaccionando, nosotros reaccionamos de la inmíctora que está ahí aquí atrás y ahí es donde son todas nuestras emociones. Entonces, básicamente, eso es lo que están diciendo. Cuando nosotros estamos tratando de heridar o no tenemos un plan, a veces nos vamos a limitarlo y nomás reaccionamos con nuestras emociones. Y ahí es cuando las relaciones a veces se quebran o se dañan o porque decimos cosas que cuando trabajamos sobre la emoción que a veces no queremos decir, pero no estábamos funcionando con el cerebro, estábamos funcionando con estando enojado, frustrado, cualquier emoción que teníamos en el momento. Entonces, decimos estas cosas y no pensamos muy bien y no pensamos que eso le iba a dañar. Y a veces sí decimos cosas, sí decimos, oh, yo quiero que sí le duela. Yo quiero que él sí sepa que esto fue malo, cuando en realidad a lo mejor puede quebrar una relación. Entonces, es muy más mejor que crea un plan cuando vea como un algo ocurriendo para que podamos corregirlo cuando vemos eso. O que nos causa para hacer cosas que no queremos decir. So, following through with warnings. We're okay? Okay. So, following through with warnings. Think about how many times you have to answer. Haciendo con los órdenes. ¿Cuántas veces has tenido que decirles que sigan instrucciones? Bobby, deja de estar molestando a su hije. Necesito mandarte a tu cuarto para que te calmes. Ya, déjalo. ¿Qué está mal contigo hoy? Por favor, deja eso. Bobby, es suficiente. Hasta que estamos gritando. ¿Verdad? Próxima diapositiva, por favor. Entonces, esto se conoce como el 10 en 1, la instrucción 10 en 1. Las niñas saben que tienen 10 oportunidades para desobedecer. Entonces, hay que contarlo hacia el 1, 2, 3. Y hay que decirles a la familia, no es 1, 2, 3, esto. No es 1, 2, 3, una mirada. No es 1, 2, 3. Hay que aventarle la chancla. Ya, ya sabes, para las mamás que hablan español aquí, no es el 1, 2, 3, así. Es paso 1, paso 2, paso 3. Primero, le damos la directiva clara. Segundo, piensa sobre la consecuencia que vas a aplicar y darle una advertencia de ella. Y tercero, darle seguimiento a esa consecuencia que dijiste que ibas a aplicar. Entonces, así suena eso. Ese mismo Bobby ahora está molestando a su hermano. Bueno, Bobby, por favor, deja de molestar a tu hermano. Periodo, ya le dije qué es lo que quiero que haga. Es una directiva. Bobby, si sigues este comportamiento, vas a tener que ir a jugar en tu cuarto. Entonces, ya le di la consecuencia. ¿Ok? Y luego, obviamente aquí, Bobby sigue molestando a su hermano. Y ya te pedí que dejes de molestar a tu hermano. Es necesario que vayas a jugar a tu cuarto. ¿Ok? Ya les diste la directiva, la consecuencia y le diste seguimiento. Entonces, con esto, quiero que notes algo. Y esto es muy importante porque a veces lo que sucede con las advertencias o consecuencias, no sabemos cómo dar una consecuencia que va como par para la acción. Entonces, a veces decimos, estás molestando a tu hermano, ve a tu cuarto y no vas a ver tele para una semana. Eso no va con esa acción. Entonces, lo que vimos aquí es que le dijimos que tenía que ir a jugar en otro cuarto. No le vamos a quitar de que siga jugando. Solo vamos a tener, ponerlo a jugar en otro lugar porque el problema es que no se está llevando con su hermano y cuando tiene que jugar solo en el otro cuarto, él se va a regular automáticamente y regresar cuando se dé cuenta que no le gusta jugar solo, va a decir, ah, ok, estoy listo para jugar con mi hermano. Y es lo que queremos que ellos puedan hacer, que ellos puedan regularse ellos mismos y saber que la acción que ellos tomó, tomaron, solo les afectó a ellos. Entonces, van a regresar a preguntar, ¿puedo jugar con mi hermano? Y no le voy a decir, no, porque le estabas pegando, etc. No, eso no es necesario. Le voy a decir, oh, ¿estás listo? Hay que tratar de nuevo y lo dejo ir a jugar con su hermano. Ok, próxima diapositiva, por favor. El apoyo mutuo entre cuidadores. Ocasionalmente los padres tienen diferencias sobre cómo manejar el mal comportamiento. ¿Creen que eso es cierto o no? Pues hay que analizar la situación. ¿Dónde está sucediendo? Si está sucediendo en el hogar, trate de discutir ese asunto en privado y no en frente de las niñas. Ya que ven que están de uno al otro, ellos van a notar eso, que los padres no pueden arreglarse entre ellas. Cuando están en el hogar, deben separarse usted y su pareja y decir qué acción necesitan tomar. Si el hijo responde, sigue la técnica de 1, 2, 3. El niño debe ver que ambos padres cuidadores están en la misma página con la decisión que están dando y que se van a apoyar en ella. Y así es como se ve eso. Victoria. Victoria. Ok. Vamos a ir a una fiesta de familia. Y le digo a Victoria. Victoria. Oh, esa es mi hija. Ya tiene 24 años. Ya no está chiquilla. Victoria, pero le digo, Victoria, yo he notado que cada vez que te juntas con tus primas o primos, tienes un hábito de salirte, ir a dar una caminada. Te estoy diciendo que necesito que te quedes en la fiesta. Si decides irte, estás decidiendo que nos necesitamos, que estás decidiendo irnos, ir a la casa. Mi esposo sabe que si ella, Victoria, decidió ir con sus primos o dicen, oh, hay mucha gente, no van a notar que se fue. Pero, ¿sabes qué? Sí, notamos que se fue. Y ahora cuando regresa, yo le digo, oye, cuando tú decidiste salir de la fiesta, decidiste que nos íbamos a ir a casa. Pero para ese tiempo, papá y yo ya hemos hecho esa decisión de quién se va a ir a la casa. ¿Quién se va a ir a la casa con ella? ¿Va a ser mamá o papá? Y sabes qué, a veces la fiesta está tan bien, muy buena, y el papá está con los chicos y la mamá con las chicas. No nos queremos ir, entonces lo dejamos pasar y no hay consistencia en manejar ese comportamiento. Porque saben que no vamos a darle seguimiento. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ven aquí ustedes? ¿Alguien qué ven? ¿Alguien está contestando? Esto aquí necesita una respuesta de una o dos personas, por favor, para que funcione. ¿Cualquier persona? ¿Me dicen qué ven entre ese bloque? ¿Una mancha negra? Ok. A dark spot. Sí. ¿Un punto escuro? ¿Alguien ve algo más que un punto, una mancha? Un cuadro blanco con un punto negro. ¿Y por qué nos enfocamos en ese punto negro si hay tanto blanco alrededor? ¿Por qué no nos enfocamos en el blanco, el espacio más grande que en ese punto negro? Porque a veces así es como vemos las costas. No más enfocamos y enfocamos en todas estas mal comportamientos o decidir quién está bien y mal y enfocarnos en esas cosas en vez de... ¿Próxima diapositiva? ¿En vez de notar la belleza que nos rodea? Todas las diferentes perspectivas que están en nuestras vidas cotidianas, entre nuestro sistema familiar y cuando estamos viendo esas perspectivas y decidir, pues, qué experiencia fue la que le dio esta perspectiva. Y comenzar a ver su mundo y nuestro mundo también, que ese punto negro pequeñito no es tan notable ya, porque ahora vemos lo bello de todo que puede rodearnos en nuestro sistema familiar. Solo entendiendo cuáles son nuestros valores y cuáles son las perspectivas que tenemos y de dónde vienen. Eso es todo. Eso es todo para hoy. ¿Algunas preguntas? Creo íbamos a abrirlo para preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias, Minerva, por tu tiempo. Ha sido muy enriqueciente esta presentación. Oí que alguien estaba hablando. ¿Alguien decía algo? No. ¿No? Ok. Muchas gracias, Minerva, por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Y muchas gracias a todos por venir. Vamos a mandar una copia de las diapositivas después de la presentación. Por favor, también, si está interesada en unirse al grupo de HRI Conexión, les vamos a poner el enlace en el chat. Muchas gracias por unirse con nosotros esta tarde y tengan una copia de las diapositivas. Muchas gracias por unirse con nosotros esta tarde y tengan muy linda noche. Gracias. Adiós. Brenda, adiós. Brenda, adiós.